¿Qué ha aumentado el maltrato animal o están aumentando las denuncias? En lo que ha ocurrido este año, más de 560 denuncias de maltrato animal han sido hechas aquí, en Medellín. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? En el distrito de Medellín, las quejas que se presentan por maltrato animal van en incremento. Toda vez que hay que tener claro que tuvimos una pausa, por así decirlo, debido a la pandemia, 2021-2022 empieza a incrementar la queja, la denuncia por presunto maltrato animal. No obstante, hay que dejar claro que el aumento viene siendo, porque ya somos más sensibles respecto a la tendencia de los animales, ya hay más personas con animales de compañía y eso empieza además a generar conflictos de convivencia. Se pudo evidenciar que no solamente ha aumentado la denuncia, sino también en ciertos casos han aumentado los casos de maltrato. Pero también hay una desarticulación, tristemente, por parte de estas entidades. ¿Qué hicimos nosotros? Logramos gestionar la patrulla de la inspección de protección animal, la cual ha traído grandes beneficios para su labor, pudiendo transportar adecuadamente los animales aprendidos preventivamente del maltrato. También logramos que se fortaleciera el componente psicosocial dentro de la misma inspección. También que se creara la línea de WhatsApp directa con la Policía Ambiental, la cual ha logrado atender muchos casos de maltrato y abandono. La inspección de Policía de Protección Animal del Distrito tiene competencia sobre toda la fauna doméstica. Hay que tener claro que fauna doméstica no solo son el perro y el gato que tenemos en la casa. También hablamos de animales de granja, bovinos, equinos, porcinos, toda la fauna con la que nos hemos relacionado durante mucho tiempo y que es permitida tener. Hay unas condiciones que se le deben garantizar a cada tipo de fauna, ¿cierto? Que tengan un albergue adecuado, que tengan alimentación e hidratación. Entonces, debo cubrir además que tenga un espacio confortable y donde se pueda recrear, donde pueda manifestarse de manera natural. Entonces, conocer primero lo que puedo brindarle y lo que le debo brindar al animal de compañía. ¿Qué esperamos para este periodo frente a la atención de los casos de maltrato animal? En primer lugar, una adecuada respuesta por la línea 123. En segundo lugar, la adecuada articulación por todas las entidades. Por eso, logramos incluir en el plan de desarrollo la creación del sistema de información para que esté actualizado en tiempo real toda la atención de estos casos y muchas veces las distintas entidades no los atiendan a la vez. La patrulla para la policía ambiental y ecológica también debidamente acondicionada y dotada para deter todos estos casos de maltrato animal. Ya no solo en nuestro distrito, sino que esa patrulla podrá operar en toda la área metropolitana. Logramos incluir la actualización de la política pública de protección animal, la cual tiene más de 17 años y debe ser actualizada con urgencia. Ya hay nuevas leyes, hay nuevos decretos, hay nuevas sentencias y queremos que Medellín siga avanzando en protección animal. Los canales de atención que tenemos en casos de maltrato animal son casos de emergencia, la línea 123, módulo ambiental, emergencias. Es decir, que si no se actúa inmediatamente, la vida de ese animal está en riesgo. Los casos de ejemplo, presunto maltrato de canino que permanece en el balcón, la invitación a que lo hagamos es por medio de PQRSD. Tenemos unos tiempos, no vamos a reaccionar de manera inmediata, pero es el canal más idóneo que tenemos donde los ciudadanos le pueden hacer seguimiento. En Medellín no podemos permitir el maltrato animal. Sabemos que cada día la sociedad es más empática y sensible con la causa. Y es por eso que deben tener muy claras las rutas de atención y denuncia. ¿Sí o no es Lunita? Sí. ¡Suscríbete al canal!